ha llegado el momento de la verdad los dos rojitos de los tops premier tres opciones en las que te pueden tocar jugadores brutales la verdad que con lo mal que va la conexión me han tocado diego jota bruno fernández y tampoco se termina de disfrutar mucho pero bueno para otras semanitas vamos a ver lo que hay vamos a empezar siempre por la derecha en vez de por la izquierda bruno fernández alison media 95 justo me he hecho a casillas bruno fernández intransferible y diego jota es que justo estos dos me han salido y me hice el icono casilla es que no vaya que mala suerte los portugueses que pasa tío lo están regalando muchísimo me ha pillado a alison por la media porque es que el otro do igualmente que hago no lo puedo vender ni nada y a ver no sea un bandai un arnold aunque no cueste mucho dinero lo quiero fichar cristiano hay bastantes cositas por ahí pero vamos a darle arnold bueno por lo menos realmente una guarrería porque vale 100.000 moneditas ya es de los más baratitos que hay junto a dos más creo diego jota tampoco está muy caro pero es que ha bajado impresionante ten en cuenta que claro como todo el mundo está haciendo esto todo el mundo tiene la recompensa la de squad battle los sobres de los icon swap y ahora encima viene un evento en el que vamos a tener también más cosas division rival que brutal tío este año no se me da buena pinta me da buena pinta lo quería ficha me arriesga al full champion porque sabía que me tocaba aquí me tocaban sobre así que lo tenemos ya ya tenemos la plantilla completa que la tengo que enseñar